Bueno, para cerrar este acto, ahora quiero llamar al nuevo alcalde de Huétorvega, a Mario Molina, y quiero también llamar a Chú, el nuevo concejal de Cultura, que también tenemos algo para ellos. Tengo que deciros que desde que ellos tomaron el relevo, ya estaba en marcha este festival, y no solamente han mantenido lo que ya teníamos pactado, sino que incluso nos han sorprendido con alguna otra ayuda que nos esperábamos. Por lo tanto, también estamos agradecidos. Gracias. 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 ¡Gracias. Gracias. ¡Gracias. Bueno, no sé, bienvenida, bienvenido a Huétorvega. y esta noche clásica de verano de Granada, donde el flamenco es protagonista desde hace ya 35 años. Hace tiempo, unos guataños con visión de futuro dieron forma a la peña flamenca de la Parra, una de las más antiguas, si no la que más después de la madre de todas las peñas, que es la platería de nuestra provincia y en Andalucía. Muchas cosas han sucedido en este tiempo, cambios de escenarios, diferentes ubicaciones, cambios de directivas, equipos de gobiernos municipales y un lergo, etc. Pero aquí seguimos gracias al esfuerzo de tantas personas y, cómo no, al público fiel y constante que da calor a esta cita veraniega anual, donde muchas figuras del mundo del flamenco casi todas han visitado y han pasado por este festival y nos han brindado y ofrecido su arte y su saber flamenco. Hay que señalar que este año será una edición muy emotiva porque el festival está dedicado al que fue alcalde Mariano Molina del Paso, una persona muy querida en el pueblo. Desde este mismo lugar en el que me encuentro, os doy la bienvenida y os animo a visitar todas las excelencias que Huétor Vega puede ofrecer a los numerosos visitantes. Un fuerte abrazo a toda su familia por la labor en bien del flamenco y de la cultura que llevó a cabo y que para él, desgraciadamente, la vida fue más corta de lo que todos deseamos. Mi más sincera enhorabuena a la Peña de la Parra por su consistencia, a los artistas y personal técnico y, sobre todo, al público existente, imprescindible para llevar estas actividades de calidad a cabo. Disfrutemos del flamenco en esta magnífica noche llena de voces y toques de guitarra a la luz de Huétor Vega. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro municipio. Muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro municipio. Bien, buenas noches. Si lo voy a coger, pues si no se cae. Bien, buenas noches. Bienvenidos a este festival de flamenco que lleva por la 35 edición. En primer lugar, pues darle, evidentemente, como concejal de Cultura, al igual que ha hecho mi alcalde, darle la enhorabuena y el agradecimiento a la peña La Parra Flamenca, también al elenco de artistas que han venido aquí sabiendo que es un festival muy longevo y que merece ese enorme cartel que tenemos en el día de hoy. También al ayuntamiento, a las diferentes áreas que han participado para que esto sea posible. Y también, pues evidentemente, a las personas que están currando allá al fondo, que es la comisión de fiestas, que está haciendo un trabajo enorme para que podáis estar comiendo y bebiendo en esta noche calurosa. Decir también y agradecer la labor, ya que ha subido Eli, pues también unirme a esa felicitación, a la felicitación a la labor de la corporación anterior con Eli a la cabeza de Cultura, ya que cuando en mi anterior etapa de concejal intercambiamos diferentes ideas para que se llevaran a cabo. Y en el pleno de investidura, cuando vino a darnos la enhorabuena, le dije que trabajaríamos en el área de Cultura sobre los pilares que se habían fraguado en el área donde ella había trabajado desde el año 2011, que el trabajo que había desarrollado no iba a caer en saco roto. Porque sabemos, evidentemente, cuando hemos entrado al ayuntamiento, que hay cosas que hay que mejorar. Pero también sabemos y somos conscientes que hay muchas cosas que están bien hechas. El otro día lo dije en el Museo del Vino y hoy lo vuelvo a reiterar. Y una de las cosas que están bien hechas es apostar por este festival y por este tipo de actividades. Así que mi agradecimiento por el trabajo realizado. También quiero decir y hay que poner en valor el festival que tenemos hoy, porque ya no es solamente que tiene una enorme calidad musical, sino que es un referente histórico en nuestra provincia y también en la cuna de grandes artistas.